Después de haber hecho nuestro unboxing Hi-Fi, mucha gente nos preguntó acerca de esto. Los One More True Wireless ANC, o sea, unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa. Y muchas otras personas también nos consultaron acerca de, che, ¿qué onda contra los Sony WF-1000XM3? Así que hoy vamos a hacer el review de este producto y por supuesto compararlo contra estos, que sí, sigo teniendo que apoyar contra la tapa de arriba. Es así el cine, que sí lo va a hacer. Entonces, más allá del producto, cuyo link por supuesto tienen debajo en la descripción, primero hablamos acerca de la caja porque es muy importante que sepan las opciones que tenemos acá adentro. Entonces, sí, la presentación es impecable, como siempre nos tiene acostumbrado la gente de One More. Después, acá obviamente estaban los auriculares, debajo manuales y esas cosas que no voy a abrir. Bueno, en realidad sí, porque quiero que vean el pedazo de libraco que se mandaron. Es enorme. Y los gráficos están bien hechos. La verdad, buen trabajo. Bastante claro todo. Y sí, también nos trae un sticker del osito de One More. Pero acá es donde reside lo realmente importante. Acá nos vamos a encontrar con varias puntas de silicona. Más cosas y además, por supuesto, sí, gracias One More, un bolsito más el cable USB tipo C a tipo A. Me encanta porque el bolsito no era necesario, o sea, podríamos tranquilamente usar esto, pero bueno, sí. Podemos evitar que se raye simplemente colocando esto acá y tirando. Gracias. Entonces, volviendo a esto, tema puntas. No solamente nos vamos a encontrar con puntas de silicona de distintos tamaños, como por ejemplo estas, sino con los accesorios para la concha de la oreja. O sea, esto que tenemos acá, con distintos tamaños de aro y además con estos otros que están acá, que, bueno, no tienen prácticamente ningún aro. O sea, son como simplemente un pedacito de goma. Es absolutamente crucial que encuentren la combinación perfecta para sus oídos, ya sea con respecto al tamaño de las puntas de silicona como el de la concha de la oreja, que es esta parte. Lo he hecho varias veces, puede parecerles gracioso, pero es así como se llama. Si han visto alguno de mis otros videos sabrán que generalmente utilizo las puntas tamaño grande. Lo que pasa es que estas justo tienen un núcleo que es ovalado. Entonces, las grandes no me sirvieron, tuve que ir directamente a las medianas, las chiquitas ya me resultaban demasiado chiquitas. Y tuve que darle 40.000 vueltas a estos, hasta que finalmente pude decir que estos eran los que mejor me quedaban. Así que, sí, esto les va a tomar un tiempito, o sea, unos minutos o unos días, dependiendo de cómo es que los usen, hasta que finalmente decían. En todo caso tenemos un montonazo de opciones, por suerte incluyeron de todo. Pero sepan que justo estos en particular me resultaron particularmente molestos a la hora de encontrar el fit correcto. ¿Saben qué está? Bueno, la caja es lo suficientemente grande como para que podamos guardar todo sin tener que aplastar todo porque no entra, es imposible devolver todo. Bueno, acá sí se puede. El estuche me encantó, ¿sí? No es lo más chiquito del universo, pero USB tipo C. Todo esto es metal. Acá arriba también tenemos metal. Bien hecho. Acá tenemos goma gruesa. Todo bien terminado de primera. El mecanismo de apertura y cierre se siente de excelente calidad. Todo súper bien terminado. Las tolerancias bien colocadas. La verdad es que creo que este es el mejor estuche de True Wireless que he probado al momento. Mejor que el de los Airpods. Mejor que el de los Sony. Que no tiene nada malo este, pero... Este simplemente se siente de calidad. Encima metal, alrededor de todos lados. Y ojo, porque esto no es de metal, no porque probablemente One More no quiera, sino porque tiene carga inalámbrica. Así que este puede usar pads de Qi y este no. Lo cual, considerando el pedazo de tamaño que tiene esta parte de la tapa, podrían haberlo hecho. Sony. Según la caja, el estuche nos va a dar hasta 22 horas de batería. Además cuenta con códex aptex, por supuesto, SBC y también AAC. Y hablemos directamente acerca de la duración de batería. Con ANC encendido, dura más o menos unas 5 y algo horas. Desactivado, la verdad es que no lo probé. O sea, tiene que durar 6 o más, que es lo que dice en la caja. Pero, dudosamente compren estos auriculares con la cancelación de ruido activa. Excepto que justo les encante el perfil de sonido por alguna razón. La construcción de los auriculares también es muy buena. O sea, no tengo ninguna crítica al respecto. Estos auriculares se cargan mediante adherencia magnética. Y sí, si los tiran así nomás, puede ser que le peguen justito o que no. Pero, la verdad es que no tuve ningún inconveniente con esto. Realmente el estuche muy bien diseñado. Pasemos al diseño de los auriculares en sí. En donde sí, no nos vamos a encontrar con metal, sino con bastante plástico. Pero no me quejo porque la verdad es que está todo bastante bien terminado. No hay ninguna parte que sea rugosa, ni que esté blandita, ni que se sienta de mala calidad. Todo lo contrario. Acá tenemos la entrada para el primer micrófono. Después tenemos un micrófono más en la parte interna. O sea, tiene un sistema híbrido. El feed forward y el feed back. Así que es técnicamente como el de los Sony. No es que solamente tiene uno que escucha lo de afuera y ya está. Entonces, este sistema de ANC estaría dentro de los más avanzados de todo el mundo. Acá tenemos un botón físico que es independiente del panel táctil que tenemos acá. Y además en el frente hay un micrófono. Por último, de este lado nos encontramos con un sensor de proximidad. Así que sí, estos auriculares saben cuando los colocamos para pausar y reproducir música. Así es como quedan colocados. Y sí, sobresalen bastante. Estos no son auriculares particularmente pequeños. Pero entiendo el por qué. Número uno. La batería requerida para poder tener seis horas de batería. O más o menos cinco, dependiendo del volumen al cual escuchen. Con ANC activo. Pero este diseño es de doble driver. O sea, no es solamente uno como hemos visto en la gran mayoría de los otros True Wireless. De hecho, si se fijan con mucho cuidado justo ahí. Van a encontrar el driver de armadura balanceada. Que está bien, bien cerca de la oreja. Y después tenemos uno dinámico que está por acá adentro, algún lado. Cuando los colocamos en la oreja, vamos a ver que hacen un tuc. Como que reconocen que están colocados. Ojo, porque ni bien los arrancan. O sea, cuando se encienden. Por ejemplo, cuando sacan de la carcasa. Hacen un sonido que dice One more. Y puede ser un poquito alto. Tal vez cacho molesto. No es lo peor del mundo. No es que se van a quedar sordos. Pero dejen que lo hagan afuera. Y después se los colocan. Ahí hace tutuc. La verdad es que el emparejamiento fantástico. El rango también perfecto. No tuve ningún problema de desconexión entre los dos. Ni dropouts evidentes con el teléfono a la hora de reproducir o no música. Así que todo eso excelentemente bien resuelto. Eso sí. No son muy pesados. Pero como tienen esta forma que sobresale bastante. Son un poco propensos a que si los tocan con algo. Se salgan fácilmente. Entonces los probé para hacer ejercicio. Y sí, se puede. Pero no son los ideales para esto. O sea, si van a hacer ejercicio de alto impacto. De mucho movimiento aeróbico. Lo que sea. Tal vez tengan que buscar otra opción. Probablemente más chiquita. O con un arco alrededor de la oreja. Para que queden mejor colocados en su lugar. Si salen a correr. Y le dan con ganas. Tampoco sea lo mejor del mundo. Entonces. Para uso deportivo. Sí. Pero liviano. Igual. Ojo. Esto tiene muchísimo que ver con. Y me lo saco porque no puedo hablar. La forma de su oreja. Así que si encuentran un fit que sea perfecto para ustedes. Tal vez no se les salga de ninguna forma. Esto no significa que a mí se me hayan salido constantemente. Ni que siento que se me caen. Pero. No quedan hiper seguros. De último lo que pueden probar es. Si consiguen algunas puntas de espuma viscolástica. Para que sellen perfectamente. Pero bueno. Igual. Es esta parte que encastra en la oreja. Y después todo esto otro sobresale. Algo que no me encantó. Es que. Cuando los colocamos. Tenemos que hacer doble tap. Para que. Ahí va. Uff. Active la cancelación de ruido. Que es bastante fuerte. A ver a hablar acerca de ello. No sé por qué no activa directamente. Ni bien los. Colocamos en las orejas. Tal vez justamente porque es bastante fuerte. Pero bueno. Siempre van a tener que hacerlo. Ni bien se los coloquen por primera vez. O sea. Si se los sacan. Y después. Vuelven. En realidad. Ahí está. Ahí vuelve la cancelación de ruido. No es que tienen que hacerlo cada vez que se los sacan. De la oreja. Después tenemos. Otro modo. En donde. Ahí está. Es. Es como si fuera el de cancelación número 2. Cancela. Pero. Menos. Así que. Si les gusta más uno u otro. Pueden probar eso. O sea. Dependiendo del ambiente en el que estén. Otro tap. Nos pasa al pass through. O sea. Modo. Digamos. De transparencia. No es. Perfectamente transparente. O sea. No me resultó particularmente cómodo. Para hablar con otras personas. Cuando está activado. Al estilo. Por ejemplo. Airpods Pro. Que creo que al día de hoy. Son lo mejor. Con respecto a esto. Específicamente. Pero bueno. Se puede. O si por ejemplo. Necesitan escuchar algún anuncio. En una estación de tren. Cuando eventualmente. Podemos viajar. Normalmente. O en un aeropuerto. O lo que sea. Sirven para eso. O para ir por la calle. Y no estar completamente aislado. De lo que tenemos alrededor. Después con. Otro. Double tap. Ahí está. Apaga. El ANC. Y simplemente tenemos el aislamiento pasivo. Que dentro de todo. Aún así. Está bastante bien. Pero. ¿Qué onda la cancelación de ruido? Bueno. Es bastante interesante. Porque hice unas cuantas pruebas. Contra. Los. 1000X M3 de Sony. Que de hecho. Voy a mostrarles. Cómo es que queda. Uno al lado del otro. Ahí va. Derecha. E izquierda. Es así. Calidad de sonido. Estos. Ahora. En ANC. Depende. Si los van a usar en silencio. O sea. Sin reproducir música. Es probable que. Estos. Les resulten un poco más agradables. Ahora. Hay dos cosas. Uno. Estos cancelan. Bastante más. Pero de una forma. Muy notoria. Nuestros. Propios sonidos. Porque recuerdan. Que no solamente. Nos escuchamos a través de lo que rebota. En. Un ambiente. Sino que también tenemos. Una transmisión ósea. Propia de nuestro. Cuerpo. O sea. Hay. Hay. Movimiento mecánico. Que llega directamente. Al sistema. Que traduce. Ondas mecánicas. En. Sonido. Para nosotros. Para nuestro cerebro. En realidad. Bueno. Ondas eléctricas. Otro tema. Para otro video. Entonces. Si van a usarlo. Para hablar. Ustedes. Se van a dar cuenta. Que. No es que los va. A desorientar. O que los va a marear. Aunque depende mucho. De cada uno. ¿No? Pero. Termina siendo un poco molesto. Ahora. Si justamente. Prefieren esto. Porque cuando. No sé. Se van a lavar los dientes. Quieren seguir escuchando un video. Bueno. Esto le va a venir bien. Pero es. Realmente. Muy notorio. Cancelan mucho mejor. En este aspecto. Que los Sony. Al mismo tiempo. Cuando estamos reproduciendo música. Se nota que. Puede mantener. Mucho mejor. La calidad de sonido. Y además. La cancelación de ruido. Que los Sony. O sea. Cuando están reproduciendo música. Estos. Producen un nivel de aislamiento. Total. Hablando para todo el rango. De frecuencias audibles. Para los humanos. Que es. Bastante mejor. Que lo de los Sony. Pero. Si buscan. Mejor calidad de sonido. Como ya les dije. Estos. Simplemente suenan mejor. Más claros. Más definidos. Y demás. Ojo. Esto no significa que. Estos auriculares suenen mal. O sea. No dejan de ser auriculares. Que son. Actualmente. El tope de línea. De One More. Están bastante bien. Lo que pasa es que. Comparándolos. Contra estos. Que. Si. Son dentro de todo. El benchmark. Están por debajo. O sea. Acá se van a encontrar con. Bajos bastante presentes. Suficientemente bien definidos. Con frecuencias altas. Que están dentro de todo. Bien controladas. Con una buena extensión. Y en el medio. Es como que. Voy a hacer un poquito de agua. No porque. Tengo una firma. Muy marcada. En B. Pero. Bueno. Las voces. Simplemente se representan mejor. En los Sony. Que en estos. But wait. There's more. Hay una app. Que se llama. One More Music. Y si. Para encontrar el dispositivo. Tienen que. Colocárselos. En las orejas. O sea. Si lo dejan ahí suelto. Como que. Van a modo standby. Ahora sí. Y. Por supuesto. Pueden utilizarlos. De forma intercambiable. Si quieren solo usar uno. Izquierda o derecha. No hay ningún drama. No es que solamente. Pueden usar solo el. Derecho o el izquierdo. Ningún drama. Así que. Tocamos acá. Ahí va. Nos va a indicar todo esto. Que yo ya lo leí. Si quieren. Pueden frenar el video. Y leer todo. Van a ver que nos va a indicar. Por ejemplo. Esto. Que casi. Casi. Me lo salteó. El botón físico. Para poder. Subir o bajar el volumen. O para poder. Frenar. O volver a reproducir música. De forma manual. O por ejemplo. Para atender o cortar una llamada. Y esto la verdad. Es que funciona bastante bien. Y por suerte. El botón está puesto de costado. Y no. Hacia. La oreja. Muy bien. One More. Como que. Hay pocas empresas que lo entienden. Pero bueno. Por suerte. Está bien ejecutado. Es suficientemente blandito. Esto no es que. Tenemos que hacer muchísimas fuerzas. Así que. Bien. Todo lo que tenga que ver con interacción del usuario. A través del panel o el botón. Bien hecho. Desde acá podemos ver el nivel de batería restante. Además por supuesto. Controlar. Ahí va. El nivel de cancelación de ruido. Y por supuesto. Activar el modo Pass Through. Y también. Por ejemplo. Seleccionar si queremos que haga autopausa. Y autoreproducción. O solamente autopausa. Para que cuando lo saquemos. Pause. Pero cuando lo volvemos a poner. Tengamos que reproducir nuevamente. A mano. Además. Estos auriculares. Fueron certificados por THX. A partir de un determinado número de serie. Así que. Probablemente. Igual. Si compran unos nuevos. Ya los tengan. Más que nada. Los que enviaron a los medios. Hasta cierto punto. No tenían certificación. Los míos. Sí. Y. En todo caso. Se activa a través de. Para estos números de serie. En adelante. Igual. Realmente. No se preocupen. Porque ya me aclararon esto. Es cuestión de actualizar el firmware. Y después ya tiene todo aplicado. Con respecto a lo que certificaron. Con THX. Y algo que me gustaría aclarar. Es. Que la tecnología de ANC. Que utilizan. Es propietaria. Es de ellos. Está desarrollada in-house. Una vez que le compran la tecnología. A otra. Y después la adaptan. Así que. Vienen trabajando sobre esto. Venimos hablando acerca del ANC. De One More. Hace un tiempo. Y se nota que. En estos. Mejoraron un montón. Principalmente. Como ya les mencioné. Cuando estamos reproduciendo música. Acá realmente. Es sorprendente. Lo que se logra. Con unos True Wireless. Dentro de todo. La ejecución de este producto. Está muy bien hecha. El tema es que. Por la. Relativamente. Poca diferencia de precio. Que hay entre los Sony. Y estos. Lo más probable. Es que la gran mayoría. Elija los Sony. Excepto que justo. Estén buscando. Las características. Específicas. Y cómo es que. Performa. Que vieron. En este video. Entonces. No es que les voy a recomendar. Directamente. Los Sony. Para todos. Sino. Que justamente. Decían si. Quieren por ejemplo. Mayor cancelación. Cuando están reproduciendo música. O si para ustedes. La calidad de sonido. Es lo más importante. Entonces ahí. Bueno. Si ya está. Los Sony. O si. Carga inalámbrica. Es sustancial. Entonces. Acá la tienen. A mí simplemente. Me gustaría aclarar. Que está genial. Que hayan. Mejorado. Con respecto a sus versiones anteriores. Quiero ver. Que es lo que van a sacar más adelante. Y mi principal. Interés. Crítico. O lo que sea. Tiene que ver con el factor de forma. Porque. Para mí. Son medios grandes. O sea. Me encantaron los Color Bots. Me gustaría que. Estos fueran. Un poquitito. Más chiquitos. Y simplemente. Más. Cómodos. Más que nada. Para lograr un mejor sello. Pero. Después de eso. Sin duda. Los puedo. Contra recomendar. Son auriculares. Que parece. Como que en realidad. No me gustaron. Pero en realidad. Sí. Así que. Los leo abajo en los comentarios. Por supuesto. Links abajo en la descripción. Si los compraron. Y hasta tienen los Sony. Para comparar. A mí me sabe sus experiencias. Soy Nicola Fishman. Y nos vemos en próximos videos. Y nos vemos en el próximo video.